Dios bendiga a todos los hermanos, de verdad que Dios nos sigue bendiciendo en este día. Cada vez podemos disfrutar, ver a nuestros hermanos, ver su peso, su ánimo, su esfuerzo, su expectativa, viajando de muchos lugares. Que Dios los bendiga y los recompensa a cada uno de gran manera. También a nuestros hermanos en diferentes lugares, en Argentina, en diferentes lugares de Perú, y algunos en Centroamérica, en Estados Unidos, los bendiga a todos. Amén. Estamos muy agradecidos a Dios por permitirnos vivir este día. Queremos lecturar una escritura en el Evangelio de San Mateo. Capítulo 24 Gloria al Señor San Mateo capítulo 24 Podemos ver cómo es que los siete sellos fueron abiertos en el Evangelio de San Mateo. Y el final de ello dice Él está hablando de su venida Él está hablando, el verso 44 dice Por lo tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis hablando de su venida y la venida de Él es el séptimo sello. Amén. Está claro eso. Entonces dice ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así de cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi Señor tarda en venir no considerar en realidad el séptimo sello y comenzar a golpear a su siervo y aún a comer y a beber con los borrachos vendrá el Señor y aquel siervo en un día que éste no espera y a la hora que éste no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas ahí seré lloro y el crujir de dientes dos clases de siervos eso es lo que trae ese es el resultado del abrir de la palabra de Dios trae a luz estas cosas antes de que eso venga todas tinieblas usted se da cuenta que antes que Dios descienda todos eran cobardes todos eran derrotados en los días de Gedeón nadie podía vencer todos estaban envueltos en los mismos grupos pero cuando Dios descendió dos grupos tomaron lugar tal vez unos que aceptaban que son poderosos los madianitas pero otro pequeño grupo que no aceptaba esa realidad antes que Dios descienda en Génesis 1 nos damos cuenta que la Biblia describe lo que pasaba dice el verso 2 y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas todo era un solo caos pero en ese día dijo Dios sea la luz y fue la luz entonces la palabra vio una descienda y vio Dios que la luz era buena entonces que tomó lugar separó Dios la luz de las tinieblas cuando Dios desciende dos cosas toman lugar ese propósito por el cual él desciende él espera que llegue el hombre a un caos total como en Génesis igual en este día era lo mismo siempre en los días de Goliat todos estaban envueltos en un mismo acuerdo Goliat es invencible Goliat no puede ser derrotado pero Dios descendió a uno y ese uno dijo no estoy de acuerdo con eso David cada vez que Dios desciende toman lugar dos cosas no solo una vamos a orar un momento en el nombre de Jesucristo Señor te damos gracias por bendecirnos alrededor Señor de fe de atmósfera de compañerismo alrededor de tu palabra gracias Señor de verdad que es una bendición poder saludar a nuestros hermanos poder encontrarnos Señor muchos con gran esfuerzo con una actitud de gran respeto a tu palabra considera eso Señor mira mira Señor esta reunión mire en cada lugar Señor aquellos que están puestos de atención a esta reunión bendice Señor y recompensa todas las acciones Señor de respeto a tu palabra de honra a tu palabra Señor en el nombre de Jesucristo estamos muy agradecidos por este día y confiamos plenamente Señor que tu palabra Señor posee todos los recursos que nuestra fe necesita para que si aún tardara Señor el tiempo nuestra estadía en la tierra Señor de tu palabra saldrán recursos para hacer de nosotros creyentes en los cuales Señor nuestro interés sea agradarte sea Señor considerar tu deseo Señor considerar tu voluntad en el nombre de Jesucristo con este propósito abriremos Señor y miraremos estas escrituras y nuestra atención será Señor enfocada a ella en el nombre de Jesucristo gracias a por todo amén gloria a los señores bendiga a tus asientos y queremos continuar un poco con este tema de por qué es que Dios no cuál es el propósito por el cual Dios trajo a escena este séptimo sello entonces Dios ¿quién iba a saber eso? pero Dios Jesús reveló y escribió esos sellos esos siete sellos en Mateo 24 nadie podía saber que ahí estaban pero cuando el profeta empezó a llegar ¿no? a abrir esos sellos y apuntó a Mateo 24 de verdad que fue impresionante ¿no? entonces el paralelo con Apocalipsis 6 impresionante entonces vemos que va abriéndose esos seis sellos hasta el verso 31 de Mateo 24 y luego cuando termina al final el resultado final de todo eso es dos clases de siervos para su venida él está hablando de su venida del fin de la hora final dos clases de siervos unos que serán bienaventurados otros que no ahora siervos supuestamente llamados de él tomando lugar dos clases de siervos entonces cuando miramos esas cosas diciendo que estamos advertidos de que será un día tan terrible que no es ni luz clara ni oscura un día de tibieza un día de hipocresía un día de tanta apariencia de tanta falsedad entonces queremos saber con qué luchar por eso dice tocar trompeta en sillón da alarma mi santo monte hay una obra invisible del enemigo el enemigo es un enemigo sobrenatural entonces con ello queremos considerar con mucha atención adentrarnos muy adentro en la palabra y ser iluminados en nuestra fe en nuestro entendimiento en nuestra alma ser fortalecidos por esas virtudes que la palabra contiene el resultado será glorioso porque lo que hoy hacemos es el resultado del mañana porque toda siembra tiene una cosecha definitivamente esas son las leyes que Dios estableció en el universo entonces esas son las leyes de su palabra entonces cuando miramos aquí nos damos cuenta de que es un programa que Dios ya dejó y sabía que iba a ocurrir desde Génesis no es un libro de historia es un libro de profecía Dios no iba a descender en Génesis nos damos cuenta que la Biblia empieza a revelar que Dios creó todo pero el diablo empezó a trabajar a trabajar tanto a trabajar tanto hasta que se adueñó de todo y Dios no descendió cuando el diablo estaba tal vez adueñado de un porcentaje de toda la creación Dios no descendió ahí Dios esperó que Él se adueñe de todo y que todo lo llene de tinieblas de caos mostrando que el descenso de Él el fin de esa dispensación no iba a venir Dios no iba a descender hasta que todo sea tinieblas todo sea bajo el dominio bajo la influencia de Lucero toda la creación estaba infectada con tinieblas por eso dice Dios creó todo pero luego dice toda la tierra estaba desordenada todo era un desorden es como que en la casa donde debería ir la cocina tal vez va el servicio higiénico donde debería ir los platos van los zapatos todo un desorden uno va voy a sacar los platos y me encuentro con zapatos voy a buscar tal vez la vajilla y ya están las herramientas de construcción todo es un caos todo fuera de su lugar cuando Dios vio que todo estaba fuera de su lugar fuera de orden es ahí donde Él descendió por eso que en este día te das cuenta Él se fue y dejó una iglesia como la iglesia apostólica y el caos entró en esa primera edad incluso vino Él no entró en la segunda vino Él no porque no era total cada edad todavía no era total el diablo no conquistaba de una manera total pero cuando llega a la séptima edad entonces el profeta dice bueno predica en el año fines del 60 casi el 61 le deja un poquito de luz a la odisea la última pero cuando el Papa va allá a Palestina Dios lo dibuje en los cielos en las fases de la luna el año 64 y dice ya no existía la séptima edad ya no tiene luz todas tinieblas porque el enemigo de la iglesia de dos mil años Roma salió de su de su trono y fue a Jerusalén Jerusalén donde el cristianismo empezó entonces Él entró ahí para mostrar en lo natural tal vez solo era una visita pero eso revelaba para un profeta que podía ver los símbolos que podía entender e interpretar los movimientos del mundo visible porque el mundo visible las acciones en el mundo visible están revelando las cosas que están pasando en el mundo invisible entonces Él miró y entendió estamos en el punto donde todo es tinieblas por dos mil años Él se ha enseñoreado ha dominado ha dominado cada país ha dominado todo pero todavía Jerusalén estaba siempre rebelde siempre luchando no podía conquistar Jerusalén pero cuando salió los sellos se abren y Él salió a Jerusalén entonces dijo ahora sí su dominio es mundial ahora todo lo ha llenado de tinieblas ahora esa se estimede es completamente tinieblas hemos vuelto otra vez este es el día donde estamos exactamente como en Génesis 1 todo es un desorden todo es un desorden el hombre no entiende que debe comportarse como un hombre el hombre está desordenado y piensa que debe actuar como una mujer y la mujer también piensa que debe actuar como un hombre así en su modo de vestir en todo entonces Dios lo colocó a la mujer de una manera al hombre de otra manera no es pero la mujer quiere mirar y quiere verse con el hombre hasta en su modo de vestir en su apariencia incluso su corte de cabello y la mujer quiere tener cabello como el hombre y el hombre quiere tener como la mujer o sea todo es un caos todo eso es desorden Lucero ha llegado a eso pero eso no solo es en el mundo visible en el mundo visible además poco nos beneficia si lo que vemos allá y poco nos beneficia operar sin entendimiento y tratar de decir mira lo que el diablo hace allá lo que el diablo hace allá si el propósito del diablo nunca es allá la batalla en el mundo el propósito del diablo es contaminar la fe contaminar la iglesia contaminar el pueblo de Dios entonces cuando miramos esas cosas nos damos cuenta lo que está pasando allá todo es tal como en Génesis toda la tierra estaba desordenada ¿te das cuenta? cada uno está fuera de su lugar todo es un desorden hemos vuelto ahí entonces cuando la Biblia empieza empieza con el descenso de Dios pero tiene que ser Génesis 1 es la odisea Génesis 1-2 esa es la odisea Génesis 1-1 es la iglesia apostólica Dios creó los cielos creó la tierra Dios lo creó todo bonito todo en orden pero de Génesis 1 a versículo 2 pasaron de siete edades de la iglesia y cuando llegas a la séptima edad todo es un caos por eso es que hemos vuelto a Génesis por eso es que el diablo odia de dos libros Génesis y Apocalipsis porque se enmascaran a él revelan sus acciones en el mundo invisible la Biblia piensa que Dios está registrando una historia quiere informar como es que Dios creó allá no es un libro de profecía es un libro de misterios que revela la condición del mundo invisible porque hay un mundo invisible es más el visible dejará de ser el invisible es el que va a continuar porque las cosas visibles dijo Pablo pasarán pero las invisibles son las que permanecerán y es ahí donde se lleva a cabo la batalla por eso Pablo enseñaba a su gente ni piensa que el problema es lucha o la lucha es contra carne y sangre Dios no nos llamó para pelear peleas humanas peleas humanas son peleas políticas de líderes políticos ve Dios nos llamó dice a luchar contra principados potestades huestes espirituales de maldad en las regiones celestes en el mundo invisible y como vamos a pelear con cosas que no vemos con cosas que no entendemos para eso Dios tuvo que abrirle misterio y revelar las acciones para detectar esos espíritus profetizados que estarían en el fin nunca entenderíamos como operarían nunca entenderíamos donde están nunca entenderíamos sus ataques a cada uno de nosotros sino por el abrir de la palabra entonces cuando miramos de las cosas nos damos cuenta como es que todo estaba en desorden siempre ese es el punto a lo cual Dios le permite llegar a lucero y luego dice estaba vacía no dijo Jesús Jesús habló la misma regla dijo una casa puede estar adornada y todo pero vacía y la única y la única forma de que una persona esté llena es que Dios esté en él fuera de que Dios no esté en él sigue siendo una casa vacía una casa donde puede habitarlo cualquier extraño puede enturnarse tal vez hoy le toca a estas pandillas la otra semana la otra pandilla se dueña de esa casa casa sin dueño el más fuerte lo posee ese es el punto entonces cuando cuando miramos aquí dice y las tinieblas estaban sobre la faz de la vid el infierno había subido a la tierra el infierno había subido completamente a la tierra todas las tinieblas es el día en que Dios descendió es el día donde la palabra vino es el día donde así dice el Señor tomó lugar y yo digo si a la luz lo primero que Dios trae a la escena la luz 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 entendimiento nosotros necesitamos entendimiento no para entender el mundo visible nosotros tenemos necesitamos entendimiento para entender el mundo invisible luz para el mundo invisible para el mundo visible tal vez tenemos esta luz luz eléctrica tal vez luz del día luz natural no entonces los ojos son suficientes bueno si no los lentes si no pues son las binoculares veo si no pues a través de las cámaras o las transmisiones podemos ver ciertos lugares o a través del internet pero para ver el mundo invisible solo hay una forma por la revelación de la palabra de Dios por la revelación por eso cuando Dios dejó su iglesia y puso a su primer mensajero Pablo el dijo yo predico un evangelio en misterio el no estaba interesado en las cosas visibles para el la Biblia era realmente un libro sobrenatural el no leía la Biblia como nosotros lo leemos mira la historia de Sara y Abraham mira la historia de Agar mira la historia de David Pablo no leía la Biblia si Pablo cuando tomaba la Biblia y tomaba Sara y Agar el decía Agar es Jerusalén natural es Israel natural Sara es Israel sobrenatural es la nueva Jerusalén cuando leía mira como como es que sacrificaba un gorderito no dijo ese es Cristo mira los panes enevadores ese es Cristo mira como agua salía de la roca pero el miraba y decía cuando el leía agua de la roca y leía ellos bebiendo de Cristo Cristo es de esa roca Pablo leía la Biblia con el entendimiento de lo que eso significa porque la Biblia está escrita en un lenguaje que sin revelación lo vamos a leer y vamos a entender lo que no es por eso cuando ellos escucharon a Juan el Bautista y le dijo yo soy la voz que clama en el desierto yo soy Isaías 40 cuando ellos se acuerdan a Isaías 40 a ver vamos a ver voz clamar en el desierto cierto aquí está que más dice todos los lugares altos sean bajados todos los lugares bajos sean subidos a ver donde están las montañas que has traído abajo todavía hay cerros no hay un valle si tú eres esa voz tendríamos que ver un valle como resultado ellos pensaban que era literal pero el profeta dice cuando llegaba él estaba todo estaba predicando bien cuando de pronto venía una gran montaña un fariseo un saduceo empezaba a entrar por la puerta de frente abajo hermanos tú puedes leer eso en la Biblia serpientes sepulcro blanqueados estaba trayendo abajo esas montañas y a los demás los estaba llevando al arrepentimiento los estaba sacando de esa condición caída y pecaminosa los estaba subiendo a uno y a otros bajando abajo pero ellos pensaban que está hablando de montañas que está hablando la Biblia cuando habla de árboles árboles son hombres montañas son hombres agua de la roca ese es un hombre la vara la serpiente la Biblia hablaba mira una serpiente de bronce Jesús se paró y dijo esa serpiente es un símbolo mío como levantó Moisés la serpiente simplemente es una profecía que tiene que ser cumplida así dijo el hijo del hombre será levantado en un madero con qué propósito para que todo aquel pecador que está infectado por las serpientes porque eran serpientes que los mordía serpientes que son seres sobrenaturales diablos demonios inyectándote el veneno dijo la única opción es que haya alguien colgado en un madero y tú al mirarlo a él al verlo a él entonces podrás ser libre de eso dijo esa era la esperanza para el ser humano de esa manera estaba escrita la Biblia entonces cuando nosotros leemos aquí bajo la revelación de los siete sellos miramos de esa manera no es un libro de historias pues lo profeta dijo el diablo motivará incluso a predicadores para que estén predicando historietas de la Biblia presentando como la historia bonita de Ruth y tal vez vos la bonita historia de David y tal vez la batalla con Goliat y todo eso no son historias es la mente de Cristo es un libro sobrenatural es un libro de vida eterna es un libro que revela y que revela como tener acceso a un mundo que no se ve científicos están buscando por su capacidad humana mezclando ciertos elementos químicos buscando traer una máquina tal vez del tiempo lo que sea para retroceder ellos quisieran tener la llave para irse allá al pasado para irse al futuro y todas esas cosas están buscándolo porque algo dentro de ellos les hace entender que existe aún en la condición que hay del hombre humano no está contento él entiende que hay algo más de lo que sus ojos ven cuando eso empezó a entrar en escena no en cada tiempo pero en esta generación cuando empezó a entrar en escena cerca del siglo XX siglo XIX ese tipo de pensar ese tipo de entender en el ser humano mientras dos mil años era el caballo y su carrete eran los carros más lujosos nosotros bueno su mula su burro algo pero la mayoría era a pie tener un burro era un lujo ese era por dos mil años pero de pronto una unción empezó a bajar a Henry Ford él dijo que no hay la posibilidad de tener un carro sin caballos y empezó tal vez a compartirlo claro al principio se le rieron que estás loco como carros sin caballos que solamente a solo avance sin caballos era locura pero había pensamientos que empezaron a bajar al ser humano de que puede haber cosas que no se ve que hoy no existen pero pueden ser traídas a escena y nadie lo creía nadie lo quería financiar y por años y años él seguía contándolo a uno contándolo a otro contándolo a otro contándolo a otro y de pronto alguien por ahí se quedaba con esa idea y se iba inventaron un motor y así de pronto cuando empezó a salir con su primer carro hasta lo construyó adentro de la casa para que no se burlen porque todo el mundo se le burlaba entonces mejor empezó a hacer su trabajo dentro de su casa y ahí armó el carro el problema es que cuando lo armó ya no podía sacarlo tuvo que derribar la casa era así esas cosas que sucedieron parecen anécdotas pero que es hermano no era fácil para ellos decidir entrar en cosas que nunca se ha visto decidir buscar cosas que nunca han estado en escena no era fácil y cuando lo sacaron y ese motor empezó a sonar a tremendo ruido que hacía y empezaron a ver por ahí una carreta que ya no tenía caballos hermano tal vez mucha gente huía pensaban que era el fin del mundo que cosas está pasando la gente estaba asustada nunca habían visto eso en escena era un susto tal vez que lo consideraban un brujo un hechicero y tantas cosas pero después de un tiempo se acostumbraron les empezó a gustar lo mejoraron un poquito ahora era Manizuela ya contentísimos ahora con su carro de pronto apareció otro por ahí con una unción que no será posible volar arriba en el aire hermano ya lo querían meter al manicomio eso es hermano por eso que hasta ahorita ni siquiera saben donde hicieron volar su primer avión porque ellos tuvieron que irse muy lejos esconderse para hacer sus inventos porque hermano era peligro que lo metan al manicomio porque hablaban cosas que eran locuras para ese día porque ellos dentro de ellos empezaron a captar que en su corazón empezó a venir entendimiento empezó a venir empezó a venir certeza convicción de que hay cosas que no se ven pero que pueden ser traídas a escena ellos no estaban satisfechos con las cosas que solo se veían eso empezó a tomar lugar en este último siglo el hombre sin Cristo empezó a captar que hay un mundo invisible oh hermano y cuando empezaron a volar y cuando sacaron a luz oh hermano empieza a volar si solamente estaban acostumbrados a volar y ver los aves por ahí eso es lo que le decían el cielo es para aves y le combatían entonces tuvieron que esconderse tuvieron que hacerlo en secreto porque si posible lo apedreaban y que cosas seguro que aconsejaban a sus niños ni te juntes con los hijos de fulano porque está pero loco demasiado son fanáticos y todo por el estilo aléjate no era fácil para ellos emprender y esos logros que hoy la gente disfruta para los que lo trajeron a escena era muy difícil la vida porque tal vez ni en ninguna escuela lo querían aceptar porque se noticiaban y gran mala fama se ganaron al principio pero cuando vieron el resultado ahora si lo querían adorar la gente no entiende pero eso es lo que tenemos que captar de cierto tiempo siempre Dios soltando funciones porque llega la hora de que cosas tomen lugar en esta tierra porque mientras más el tiempo va pasando más el mundo invisible llega a hacerse visible y llegan a venir a existir cosas aquí en la tierra que nunca antes han estado en escena en ambos lados en el lado de las tinieblas y en el lado de Dios en ambos lados por eso que cuando Lucero trabajó trabajó hizo un gran trabajo para invadir todo para contaminar todo para atrapar religiones y todo por el estilo viene el profeta y fue rechazado entonces dijo estoy a la puerta y llamo todo era tinieblas pero en ese momento los siete sellos fueron abiertos lo mismo lo mismo fue allá todo era un caos todo era un desorden entonces en ese tiempo la Biblia escuche estas cosas cuando usted lee la Biblia la Biblia simplemente es un solo programa la Biblia es un solo programa es un solo objetivo es una sola verdad en cada cuando tú tomas la vida de José simplemente la vida de David la vida de Isaías todos están enfocando una sola verdad redención no hay otra solo es que son de diferentes ángulos y Dios está enfocando el proceso que él iba a hacer en los terceros dos mil años dos mil años a Noé dos mil años a Cristo pero después de Cristo para acá los últimos dos mil años porque Dios dividió de esa manera lo dividió en tres porque Dios opera con numerología de donde viene la matemática es una imitación de la real matemática a través de teorías de teorema de a través de fórmulas matemáticas muchas cosas son medio de escena entonces Dios tiene matemáticas él no podía cada vez dice que él viene a escena y siempre tiene que operar en el número tres por eso que cuando el hombre cayó entonces él tuvo que esperar que llegue el periodo en su tercera fase de la caída entonces dividió al mundo la primera fase hasta Noé dos mil años luego la segunda fase hasta Cristo entonces de Cristo para acá empezaba la tercera fase entonces ahí recién empezó su programa el programa de redención el programa de siete edades de la iglesia el programa de siete mensajeros todo empezó ahí por eso que cuando ahí en el antiguo testamento simplemente estaba dando información información hasta los días de Noé él dio solamente una información y no fue registrada más que en los cielos cuando vino Moisés entonces registró lo que pasó hasta ahí y nos damos cuenta que no es más de ocho capítulos ve hasta seis capítulos siete capítulos hasta que viene el diluvio esos dos mil años ve luego luego se encarga nada más de tres hombres Génesis después de que habla de dos mil años se encarga de tres hombres Abraham Isaac Jacob termina con José ahí termina Génesis luego aparece Éxodo Éxodo Levítico número de Deuteronomio ese es Moisés y ahí terminó Dios la Biblia con Moisés porque de ahí en adelante de José a Malaquías simplemente es la gente volviendo al mensaje de Moisés son cada profeta volviendo al mensaje de Moisés esa es la Biblia entonces Dios el programa y el pensar de Dios simplemente estaba centrado en esas siete edades en el proceso de las siete edades y él siempre hablaba el principio y el fin el principio y el fin y la gente no entendía de qué hasta que los sellos se abrieron y mostró que eso es iglesia apostólica la iglesia alfa y la iglesia omega la iglesia apostólica y la iglesia del fin la iglesia de rapto siempre por eso que al principio envió un profeta Pablo al final envía otro profeta porque él es principio y fin él es el águila por el centro hubo mensajeros pero solo eran reformadores entonces cuando nos damos cuenta que cuando la Biblia dice exactamente el mismo patrón que tú encuentras en Génesis porque Génesis es la semilla Génesis es la raíz Dios no cambia ni en esencia ni en modos tal vez cambiara de máscara pero no en su esencia ni en sus modos entonces cuando tú miras en Génesis es el mismo patrón que dice en el principio creo de los cielos y la tierra ese es Jesús Dios Cristo empezó a traer a escena ve una creación nueva y era la iglesia apostólica entonces entonces después el verso 2 empieza a narrar lo que pasó la obra del mal entró hasta que cuando llegó al final todo era tinieblas todo era caos todo era horrible cuando tú vas a Apocalipsis puedes mirar lo mismo cuando vas a Apocalipsis tú puedes ver cómo es que empieza con la primera edad desde el Apocalipsis en Apocalipsis 1 aparece él ve él que tenía la cabellera él que tenía la espada aguda él él el creador el creador trajo a escena su iglesia la iglesia apostólica pero de pronto el diablo empezó a obrar y puedes mirar desde el verso 2 la obra del diablo desde el capítulo 2 escribe el ángel de la iglesia de Épeso en la primera edad el que tiene las 7 estrellas es su diestra él el creador el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto yo conozco tus obras y tu ahora tu trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos ahora ya hay malos ahí ya empezó a entrar el mal ahí y ha probado lo que dice ser apóstoles y no lo son los ha salado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto donde has caído ya en la primera edad el mal entró la hora del diablo entró pero no era total dijo yo conozco tu amor yo conozco tu paciencia pero también hay cosas malas el mal y el bien ahora pero Dios las dos cosas están ahí y eso va a trabajar como en Génesis 1 va a trabajar va a trabajar hasta que llega a la séptima edad Apocalipsis Génesis verso 2 y a Soto de Estinieblas cuando llega en Apocalipsis 3 llega a la séptima edad entonces dice el verso 14 3.14 es lo mismo el mismo paralelo con Génesis 3 verso 2 escribe al ángel de la iglesia en la bodicea he aquí al amén el testigo fiel el verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras ni eres frío ni caliente ojalá fuera frío o caliente pero por cuanto eres tibio ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca tú dices yo soy rico me he enriquecido de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres un desventurado miserable pobre ciego desnudo yo te aconsejo que de mi compresor refinado en fuego que sea rico y vestidos de blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez y unge tus ojos con colillo para que veas completamente dice hay una ceguera total no hay nada de visión así está la edad entonces dice reprendo y castigo a los que amamos y pues no se repiente aquí estoy a la puerta dice Jesús fuera a la puerta por dos mil años pero la séptima edad cada edad tú vas a ver que a cada edad le habla algo bueno y luego le reprende algo bueno porque siempre estuvo el mal y el bien no era un control total del mal no era un control total hasta que llega la séptima edad y cuando llega la séptima edad entonces dice al que venciera y daré que siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tiene oído oiga por los espíritus a las iglesias en esa edad hay que vencer en esa edad hay que luchar en esa edad hay que vencer toda esa obra del diablo que es una obra total es una obra completa tal como en Génesis ya no hay nada que Dios le ha hablado de bueno a esta edad nada bueno le dice le dice eres ciega, miserable, pobre tú dices que eres lo mejor pero yo digo contra ti o sea Dios Dios describiendo la condición el mismo Dios que descendió a Génesis dijo todo es un caos todo es un desorden lo mismo aquí dice soy rico pero es mentira dice pobre me he enriquecido desventurado, miserable, ciego todo está en un desorden todo es mentira todo es un caos todo está dice está vacío claro ¿por qué? porque él está afuera el que debería llenar de gloria es el lugar ahora está afuera entonces tomó lugar esas cosas entonces cuando Dios descendió cuando descendió descendió de un día donde solamente era tinieblas cuando descendió en este día también de la bodicea empezó en 1906 el movimiento pentecostal cuando se abrieron los 76 en 1963 todo todos ellos rechazaron la revelación de la palabra entonces en 1964 el Papa entró a Jerusalén el enemigo de la iglesia por 2000 años entonces todo fue un caos en el mundo invisible en el mundo invisible ya no hay luz no hay entendimiento la Biblia completamente llega a ser solo un libro de historia nadie se entenderá su contenido real su real significado pero en ese día Dios desciende y coloca dos cosas por eso cuando él habló en Mateo 24 que leímos él empieza a decir ve vigila la venida de él porque vendré en el momento que menos piense luego dice habrá dos clases de siervos en ese día dice habrá dos clases de siervos un siervo que Dios le dijo da alimento a mi familia alimento de su día y viene aventurado cuando hay esa clase de siervo pero dijo hay otro que en vez de hacer eso empezará a tener falso compañerismo compañerismo con borrachos y creyendo que la venida del Señor es tarda tarda entonces esas cosas tomando lugar entonces para que es Dios descendiendo ve por eso la Biblia empieza a decir que él es el creador por eso en cada de él se identifica yo soy el que tiene la espada yo soy o sea lo mismo en Génesis 1 se identifica Dios creó los cielos y la tierra es el dueño porque desciende si a todos se adueñó el lucero debería dejarlo no el detalle es que él no es el dueño el detalle es que Génesis 1 dice Dios creó los cielos y la tierra y el detalle es que a la creación de Dios lucero lo invadió y no es una invadión parcial una invasión parcial es una invasión total entonces él tiene derecho de venir y reclamar su creación pero te da cuenta que lucero no va a decir ya discúlpame bueno acá está no tiene que tiene que venir a hacer una gallera una batalla entonces establece se establece la luz se establece las tinieblas se establece el buen siervo y el mal siervo la mentira y la verdad eso entra en una batalla en el tiempo del fin eso es lo que toma lugar entonces en ese día es donde va a tomar lugar dos cosas dijo el profeta el infierno sube a la tierra y el cielo desciende dos cosas para la batalla final la batalla que jamás se peleó no vayas a pensar que es una batalla de golpes una batalla de puños una batalla que hay que ir a aprender artes marciales o hay que ir a comprar las mejores armas o tener los mejores chalecos antibalas no es ese tipo de batalla no es ese tipo de batalla o tener aliados militares no no es una batalla sobrenatural con seres sobrenaturales entonces es importante entender cumplir esa batalla porque es una batalla de vida eterna o de separación eterna de Dios entonces como tomaría lugar esas cosas siendo que Jesús nos da un detalle y queremos enfocar nuestra atención en estas verdades porque Jesús enfoca que habría cuando se trataba dice el alimento de la familia leamoslo de nuevo leamos de nuevo Mateo 24 dice que el verso 45 quien puede ser el siervo fiel y prudente a cual su señor puso sobre su casa para que les de el alimento a tiempo el alimento de la familia el alimento de la casa del padre dependería estaría estaría siendo traída y cena por siervos por siervo fiel y prudente Dios traería el alimento a su casa lo que son su casa de esa manera de esa manera vendría a escena lo falso entonces lo falso tendría que ver con el alimento el alimento natural definitivamente te das cuenta como se trabajó con el alimento natural para quitarte el real alimento y te traen a escena pues a la vista no en mejores vitrinas mejores lugares mejores supermercados pero hermano no tiene ni siquiera la veinteava parte de nutricional ese alimento comparado con aquel alimento original de unos 20 30 años atrás donde la hibridación no entraba el alimento ha sido manipulado por hombres con avaricia por hombres que decían bueno el maíz hay que cosecharlo tal vez en 4 o 5 meses pero mucho tiempo quiero volver a mi millonario más rápido y empezaron a trabajar para hacerlo producir en 2 el pollo lo alimentaban y tal vez decían en 4 meses en 3 meses mínimo en 4 o 5 meses ya es un buen pollo para comer pero criar pollo de esa manera no ellos querían una mejor manera y ahora lo tienen a las 3 semanas mira o sea el trabajo en el mundo natural con el alimento igual con cada con cada fruta todo ha sido hibridizado todo ha sido injertado todo ha sido para que para acelerar su producción para amenorar el tiempo de producción el tiempo donde madure cada alimento entonces ellos ellos lo obligan a eso a través de inyecciones no le dejan dormir al pollo que tiene que estar alimentándose y toda esa cosa esos pobres animales en realidad no pueden vivir no pueden no son libres son manipulados con inyecciones con todo son mira como está siendo trabajado como está siendo manipulado el alimento natural como resultado enfermedades como nunca habido epidemias como nunca habido debilidades como nunca habido el ser humano se ha vuelto tan débil para pensar lo positivo ya nadie tiene objetivos positivos todo el mundo los únicos objetivos que tienen de corromper su vida a lo que llaman tal vez placera gozo alegría nada más para eso nada más le alcanza la mente ya no hay objetivos de bien objetivos de bien para su pueblo no todo se ha degradado pero eso es el resultado del mal alimento entonces Jesús diciendo que la obra final de Lucero sería trabajar con el alimento sería pero para qué dijo buen siervo traería el alimento de su tiempo el alimento no fuera de tiempo porque un pollo traído a tres semanas está fuera de su tiempo eso no es así no debe ser no está bien y no va a ser bien es como que te empiezas a comer unos verdes que todavía están verdes o unos bananos todavía verdes no lo vas a disfrutar no es bueno pero ellos en su astucia hacen una cierta manera de cómo hacerlo entonces de esa manera dice el diablo sabe que el cuerpo humano está diseñado para alimentarse de la creación el diablo sabe eso está diseñado para alimentarse de lo que Dios creó Dios lo diseñó para que de eso dependa con eso porque Dios dijo puedes comer de todo árbol puedes comer de todo árbol que tiene simiente entonces si quiere pervertir al ser humano tiene que pervertir su comida para que pervierta al ser humano tiene que pervertir su comida tiene que pervertir su alimento entonces dice no es que así nace este nace esta nace lesbiana este nace homosexual y todo por el estilo no eso es por causa del alimento así como todas esas inyecciones que le ponen a los animales para acelerar su crecimiento completamente fuera de tiempo pero esas mismas esas mismas esas mismas inyecciones van a tu cuerpo porque en tres semanas no me vas a decir que se han ido todas esas inyecciones del pollo entran al cuerpo todo entonces empiezan a alterar lo mismo que alteraban el pollo lo empiezan a alterar en ti y así en cualquier animal ahora es difícil hoy el alimento hay alimento original es muy difícil entonces la alimentación ha sido manipulada entonces dice que es Dios revelando lo que haría el diablo lo que haría el mal siervo él no trataría con Dios dice la voluntad el plan de él en ese día es que el alimento venga a escena Dios dice colocando a sus siervos para que cuiden el alimento y para que traigan el alimento de su tiempo el alimento de la hora pero dice que tomaría lugar también otra clase de siervos dice pero porque dice este mal siervo se pervertiría por causa de que para él no es claro su venida para él la venida no es claro para él dice el señor tarda el séptimo sello en otras palabras que es su venida para él no tiene importancia porque el séptimo sello es su venida es la venida de él entonces dice como resultado comenzará a golpear a sus consiervos comenzará dice en vez de atenderlos en vez de hacerle su servicio comenzará a golpearlos no dice que él es el jefe de ellos sino son sus consiervos a sus coiguales pero empezará a enseñorear se empezará a tomar una actitud de dictador un espíritu de dictador tomando lugar que espíritu lo llevará a Roma en la gran tribulación al poder mundial al dominio mundial que espíritu lee Apocalipsis 17 ve dictadores 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 lo colocarán a Roma y le darán el dominio mundial no son reyes dijo que han sido no no son reyes que por un momento nada más ellos aparecieron entonces ese mismo espíritu de dictadores viene y al dictador no le importan las leyes a él no le importa la leyes la cambia la hace de su manera y todo por el estilo según su conveniencia el quiebra todo entonces dice esa unción viene viene ahora eso es allá afuera operando y lo que opera allá afuera simplemente es para entender lo que va a operar aquí entonces viene una unción de dictadores viene esa unción a tu vida y cuando te visita y tú aceptas esa unción ya no te importan las leyes ya no te importan las leyes de Dios esas leyes son quebradas haces lo que quieres pero esa es la unción de dictador un político normal no puede hacer eso pero cuando llega la hora una dictadura de escena las leyes ya no valen te das cuenta las leyes ya no valen entonces cuando viene esa unción a nuestra vida cuando esa unción viene a un creyente las leyes de Dios las más grandes hermano a un dictador natural quebra leyes naturales pero un dictador sobrenatural se atreve a atacar las leyes sobrenaturales la palabra de Dios entonces dice que en ese día las palabras de Dios él empieza a volverse un agresor entonces dice y que sucede dice él empieza a comer y a beber a tener compañerismo con los borrachos ahora escúchese cosas cuando la Biblia habla de un borracho y nosotros vemos en lo natural como eso funciona es alguien que está medio semiconsciente está viviendo en dos mundos está viviendo en su mundo consciente y en su mundo inconsciente hay cosas que después que le deja la borrachera se acuerda y hay cosas que no se va a acordar entonces dice esa unción que viene dice a ese mal siervo viene para que él tenga gusto por ese compañerismo en otras palabras para que él tenga gusto con cristianos que están viviendo en una etapa ni fríos ni calientes ni conscientes ni inconscientes porque el borracho tampoco está inconsciente entonces ni buenos ni cristianos total pero tampoco total mundanos entonces tú vas a encontrar una iglesia como resultado de estos malos siervos vas a encontrar una iglesia porque a usted le gusta traer a escena un compañerismo con borrachos gente que hoy dice que no se mira a Cristo mañana ni se acuerda cuando está borracho habla cosas al otro día que hubiera dicho que yo he dicho eso esa es la obra del fin esas son las cosas que están profetizadas en la Biblia la única manera es por la luz de la palabra podemos entender la clase de actitudes que vienen a nosotros de donde vienen porque vienen a tu pensar luego termina haciendo tus acciones viene pero todas las obras de Lucero vienen por el sentir y es ahí donde Lucero quedará desarmado cuando la gente entiende que para nada tengo que darle honra y crédito a mi sentir sino que tengo que decidir ser obediente a las leyes a la palabra de Dios eso es glorioso entonces mire estas cosas como es que vienen a escena un compañerismo a comer y a beber con borrachos una comida y una bebida de borrachos que es lo que le lleva a ellos es por beber ellos no están bebiendo una bebida normal están bebiendo ¿entiendes? bebidas que le saca de su estado natural entonces ¿qué es? entonces el pueblo cuando entra a esta condición es porque está haciendo la predicación ¿te acuerdas el vino de la ramera? que embriagó lo mismo es lo mismo entonces ¿qué es? a través de la predicación tú puedes ser embriagado en vez de ser nutrido alimentado puede ser embriagado ¿cómo sabrás? si es un buen siervo dice que está dando el alimento y cuando hay alimento el resultado va a ser que tú eres saludable tú eres tascuerda ¿entiendes? y no recibes ese espíritu de arrogante de dictador de quebrar y no tienes deseo de romper las leyes de Dios pero te das cuenta cuando cuando tú operas cuando viene la predicación del mal siervo cuando viene la predicación errada entonces como resultado uno lleva y entra a esa condición de inconsciencia que hoy hermano está seguro yo voy a servir a Dios la próxima semana él considera que podría hacerlo en la próxima cree que no puede hacerlo y no debe hacerlo de repente de por ahí le sucede algo otra vez quiere servir al Señor y así así es un borracho de ese momento de repente se vuelve valiente esa hora y de repente lo desafía cualquiera al otro día está de miedo pero si tú lo desafiaste no dice yo no estaba consciente parece sencillo pero todas las cosas que ocurren acá es para revelar que en el mundo invisible están sucediendo cosas porque el cristianismo como resultado si tú siembras naranjas como resultado vas a tener naranjas no me vas a decir que estás cosechando manzanas de una planta de naranja salvo que haya sido injertado ahí entonces si nosotros hemos aceptado a Cristo como resultado va a venir el mismo resultado que hubo aquellos que aceptaron a Cristo pero cuando nosotros decimos que tenemos a Cristo y no tenemos el resultado de aquellos que la Biblia registra que tuvieron a Cristo entonces eso significa que no estamos en el canal correcto en la sintonía correcta y es ahí donde tenemos que vigilar porque eso era el objetivo buscar que tú no llegues a la realidad estos espíritus buscarán no buscan completamente sacarte fuera de escena y que no comas el alimento y que no tomes la bebida es cierto pero ya inyectada con ciertas cosas que como resultado tu condición será consciente en algunas cosas inconsciente en otras cosas entonces la Biblia advierte que tomaría lugar Jesús mismo advirtiendo en Mateo 24 abriendo los sellos que tomaría lugar estas dos clases de siervos estas dos clases de predicadores y como predicadores si a que Dios tenemos la oportunidad de predicar no solamente es que ah ya si voy a hablarles voy a predicarles algo es investigar investigar por la palabra lo que debe predicarse lo que debe enseñarse porque según la advertencia de la Biblia hay dos clases y quien me garantiza que yo no estoy en la otra clase del mal siervo entonces tienes que examinar por una palabra el resultado de eso el resultado porque si nosotros estamos tomando dice que es si nos gusta a nosotros la compañía de borrachos en otras palabras si nos gusta gente que por un momento están completamente respetando la palabra pero en otro momento tú no sabes la actitud de ellos tú tienes que estar cuidándonos porque el borracho se cae siéntate siéntate no te caigas o quieres ir allá bueno bueno él no puede valirse por sí mismo entonces si al predicador le gusta una iglesita que ya ya pasa a la oficina para conversar bueno pasa para borrar por ti bueno bueno vengan hermanos para ayúdenme a borrar por este hermanito y ayúdenme a borrar por el otro una iglesia que no puede ni caminar por ella sola dice pero habrá líderes que les gustará ese tipo de compañía ese tipo de iglesia que le gusta dice compañerismo con borrachos gente que no puede ser capaz por sí mismos gente que no puede hacer las cosas bien gente que no está de acuerdo gente que hoy día dice algo pero quien sabe si mañana no se olvidó pero dice habrá líderes que les gustará ese tipo de compañía ese tipo de iglesia ministros predicadores siervos por eso es importante examinar nuestro gusto es importante examinar nuestro gusto ellos jamás van a combatir eso entonces si nosotros no solamente oh hermano tengo que predicar no examinar que deseo dentro de nosotros que deseo hay porque dice si el siervo el siervo el está buscando traer el alimento y el alimento tiene que ver con la vida porque para que tú vivas siempre algo tiene que morir cada día algo muere para que vivas muere el arroz muere el trigo para el pan lo que sea la gallina la res todos los días algo muere para que tú puedas vivir entonces tenemos que traer a la escena ve que es un alimento una palabra de la hora de su tiempo vayan a buscar esa gallina que se murió el año pasado por allá para comerlo eso no lo vas a poner saludable en su cuerpo porque dice alimento de su tiempo de su día entonces Dios Dios ha provisto para este día para este día tan engañoso para este día Dios ha provisto un alimento especial para traer para traer salud para traer una realidad de vida de fe cristiana entonces dice pero en ese tiempo aparecerá esta clase de siervos entonces hay que entender lo que necesitamos hay que entender cuál es nuestra necesidad hay que entender que la lucha es la lucha del diablo es hacer que tú operes en una condición de borracho de ebrio y la lucha de Dios es que tú operes sin esas intoxicaciones que operes consciente saludable entonces tenemos que entender lo que nosotros necesitamos en este día por eso que el séptimo sello se abre para entender para que nosotros entendamos nuestra necesidad ahora y tú nunca puedes recibir lo que tú no deseas y tú nunca desearás algo que tú no sabes que lo necesites cuando te convence que necesitas ese vestido ya sea por la propaganda ya sea por por la vitrina o por el maniquí que está puesto ahí o por el catálogo o por lo que sea te convencen entonces recién vas a desearlo entonces al desearlo vas a buscar la forma de obtenerlo el dinero para comprarlo pero primero tienes que llegar a saber que existe tienes que verlo tienes que convencerte luego que te caería bien lo necesitas lo mismo el propósito del séptimo sello es revelar es mostrar las dos cosas el diablo solo te va a mostrar una pero el séptimo sello te va a mostrar y la Biblia dice mostró no solo mostró luz miren solo hay luz esconda las tinieblas que nadie lo vea no él puso aquí aquí están tinieblas aquí está la luz el séptimo sello trae a escena las dos cosas si tú quieres tinieblas pues aquí está si tú quieres luz pues aquí está ambas cosas pero en el caso el diablo solo hace propaganda a las cosas de él pero Dios lo va a colocar las dos cosas delante de ti por eso él dijo he colocado delante de ti la vida la muerte la bendición la maldición él siempre él siempre va a colocar las dos cosas pues dijo colocó dijo y a esto lo llamó día y a esto lo llamó noche colocó luz y tinieblas eso es lo que hizo en Génesis eso es lo que hizo en este día el trabajo de Dios en este día es por la palabra traerte luz y entendimiento de las acciones en las que tú puedes operar para mal y las acciones en las que tú puedes operar para tu bien pero la decisión la vas a tomar tú nunca puedes ser obligado y Dios no está de acuerdo que el diablo te obligue por eso él traerá su palabra para mostrar claramente las dos cosas y cuando tú entiendes lo que necesitas entonces lo empezarás a desear y una de las cosas principales de lo que necesitamos es que nuestro alimento correcto va a depender de predicación va a depender de siervos entonces empezaremos a desear esto y tenemos que entender claro para poder desearlo miremos entonces como es que la Biblia revela lo que tomará lugar bajo el séptimo sello aquí pero miremos un poco para entender el séptimo sello más claramente digo el profeta podemos mirar la séptima trompeta porque es paralelo entonces cuando nosotros miramos esa séptima trompeta podemos ver en Apocalipsis 11 Apocalipsis 11 dice el verso 1 a Juan entonces me fue dado una engaña semejante a una vara de medir y se me dijo levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos oirán la santa ciudad cuarenta y dos meses ¿qué es? dice Juan que es tipo de la novia el símbolo de la novia recibe una vara de medir mide el templo no es que no, no, no aquí hay un templo no importa lo que midas no, no, mídelo y el profeta dice la vara de medir que tú debes recibir es la palabra pues el profeta dijo tú llegas a una iglesia tú tienes que examinar la predicación por la palabra y luego no solamente porque la predicación puede que parezca buena pero si la predicación es buena pero viene si el corazón no es bueno el resultado va a ser en la gente entonces la gente va a estar oyendo una buena predicación pero ellos van a tener un resultado diferente a lo que se les predica ¿por qué? porque el corazón del que predica no es correcto ¿por qué viene a ese a todos estos productos híbridos? porque el corazón de los que trabajan en eso y venden eso es ábaro quieren mucho dinero entonces ellos usan ciertas cosas para poder enriquecerse ellos y lo venden y tú lo compras y te alimentas de ello entonces ese espíritu toma lugar entonces dice ¿qué es? Juan recibió una caña de medir entonces dijo mide el templo mide el altar mide los que adoran en él pero el patio déjalo afuera es dado a los gentiles ahora dice el verso 4 el verso 3 dice y daré a mis dos testigos que profetice 1260 días esos son tres años y medio tres años y medio entonces la séptima trompeta nosotros sabemos que la gran tribulación Moisés y Elías es la séptima trompeta la fiesta de expiación entonces la séptima trompeta que es paralela al séptimo sello trae escena la séptima trompeta trae escena siervos fieles siervos fieles Moisés y Elías dos testigos que es para que profeticen porque por la predicación es donde reciben ellos el alimento 144 mil van a recibir un alimento que les va a ser tan bien que les va a volver tan cuerdos que van a ser sellados por Dios pero para ello necesitan no cualquier siervo necesitan Moisés y Elías los dos testigos y son un ministerio de tres años y medio aquí está el punto estos son los dos testigos olivos lo que miró Zacarías y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra dice el verso 5 si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacer daño deben morir de la manera de la misma manera estos tienen poder un ministerio de poder para cerrar el cielo a fin de que no lleven los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran ahora escuchen estas cosas hermano escuchen estas cosas porque es paralelo no hemos visto eso mensaje fiesta de las trompetas el séptimo sello y las séptimas trompetas son paralelos y lo que Dios da a los 144 mil no revela lo que el dará a la novia claramente no revela que clase de ministerio dará a la novia aparte del séptimo ángel que es su profeta pero si revela claramente que clase de ministerio tendrá a los 144 mil entonces al ver lo que Dios operará con ellos simplemente sabes lo que Dios va a operar contigo pero jamás querrás a Moisés y Elías tú si no entiendes que eso está profetizado para ti y que eso es lo que te conviene ahora Moisés y Elías es Cristo es la palabra pero Dios lo tipificó de esa manera tomó Moisés tomó Elías tomó muchos profetas para revelar la clase de labor que él haría en cierto tiempo específico en este tiempo específico de la séptima trompeta le dijo que daría estos dos testigos ahora dice es un ministerio de poder dice que si quieren hacer los daños no pueden cuál es el daño que según Jesús iban a hacer a estos siervos dice el daño que iban a hacer a ellos esos espíritus porque dice eran siervos que Dios les dio confianza alimenta a mi pueblo pero algo dice les hizo pervertirse en vez de alimentar a su pueblo en vez de alimentar a la familia ellos empezaron a tener actitudes cerradas ellos fueron conquistados ellos fueron derrotados por seres sobrenaturales de qué manera dice no creyendo la venida de él pensando que todavía tienen libertad de operar contrario a su venida porque ellos dicen ellos ellos creen que pueden operar contrario a su venida porque no creen que es la hora de su venida ellos no quieren ellos no quieren estar listos para su venida porque ellos dicen mi señor tarda por lo tanto no hay razón de estar preparado para su venida porque yo creo que le va a tardar entonces ellos fueron conquistados por espíritus que le convencieron que todavía no es la hora de estar listo no es la hora de estar preparado no es la hora de estar apercibido y cuando lo convencieron que no era la hora entonces empezaron a elaborar empezaron a trabajar con una unión falsa con un falso compañerismo como resultado dice su gusto era su gusto era ellos estaban convencidos empezaron a herir empezaron a hallar dentro de ellos que tenían problemas con los demás que eran sus consiervos empezaron a volverse soldados contra el propio pueblo de Dios que es no leímos en Daniel en vez dice este príncipe que vendrá que conquistará el reino con halagos en el lugar donde debe ser el templo que colocará la abominación desoladora que es eso la mezquita que hoy está allá de que habla la mezquita allá en lugar donde debe ser el templo de que está hablando de la obra del diablo para convertir la iglesia el pueblo de Dios en una mezquita y en esa mezquita la Biblia no es protagonista el Corán cuando la iglesia no es la iglesia es una mezquita tú te das cuenta que la Biblia poco interés tiene la gente más interés para ellos es lo que su pastor dice lo que su Mahoma de ellos dice lo que su iglesia dice no mi pastor dice esto mi pastor el pastor el pastor para ellos la Biblia poco importa no es que no lo creen la Biblia no es que no lo consideran un libro sagrado pregúntales a ellos si es un libro sagrado pero no es más grande que el Corán no si si la palabra de Dios si pero el pastor el siervo de Dios dice esto el pastor el pastor eso parece normal pero esa es la profecía que vio Daniel que habrá este príncipe el diablo buscará convertir la iglesia que debería ser el templo del Dios viviente en una mezquita en una abominación desoladora son hijos de Abraham también son hijos de Abraham pero son hijos de la esclava son hijos de la mujer que no tiene pacto no tiene derecho de heredar nada de Abraham también son gente se llaman cristianos también pero nunca heredarán nada de Dios porque porque están viviendo en una condición de esclavitud esclavos de la ira del enojo la soberbia que es esclavos del pensamiento de que el problema son sus hermanos sus consiervos y empezarán en vez de darse vuelta y golpear las cosas cerradas la ira el enojo la soberbia la altivez que les derrota más bien se darán vuelta y golpearán a su hermano eso está profetizado Jesús Jesús que vio el fin que reveló el fin eso dijo en Mateo 24 que vendrán espíritus tan astutos no vendrán espíritus para llevarte a las cosas mundanas sino vendrán a darte cierta unción hacerte creer hacerte a ponerte contra un hermano y empezarás a golpearlo claro hermano yo no estoy golpeando a nadie con golpes claro que dice tu pensamiento de fulana de fulano al hablar de él o de ella que dices cual es tu lenguaje con respecto al pueblo de Dios te da cuenta entonces uno tiene que examinar porque es cuestión de unción por eso dijo si fuera posible engañaría a los escogidos o hermano hablar del rapto dijo el profeta que a multitud se van porque para irse tienes que estar interesado en lo que se requiere para irse y hay mucha gente que no está interesado en lo que se requiere hay gente que quiere irse pero como tienen un espíritu de dictador Dios tiene que llevarme yo creo en él yo me voy en el rapto yo me voy en el rapto ellos se ponen así de soberbios yo me voy Dios tiene que llevarme o sea es un espíritu de dictador como que al dictador no le importa la ley viene el otro y dice pero la ley no dice eso fuera con la ley yo digo que es así es así ese es el dictador te cuenta que es espíritu de dictador en la iglesia tratan de imponerle a Jesús una vida sea que a él le guste o no él es mi Dios y él es mi salvador y él tiene que llevarme y él tiene que llevarme al cielo él tiene que darme cuerpo nuevo él tiene que darme vida eterna pero no te importa lo que él dice que debes vivir tú lo que él dice que debes acudar tú recuerda que a él por más que sea que sea un dictador sea lo que tú quieras hacer a él nunca le vas a doblar el brazo a él nunca le vas a imponer tus decisiones él es soberano él es todopoderoso claro uno puede gritar con ese espíritu de dictador pero nunca vas a cambiar sus leyes él ya tiene un plan él ya tiene un programa él ya tiene lo que se requiere él ya lo dijo en su biblia es más dijo si aumentaras o quitaras una palabra estás muerto pero vendrán ese tipo de unciones para eso es el séptimo sello para abrir nuestros ojos al mundo invisible para descubrir actitudes acciones que nos harán súbditos del reino errado que nos harán súbditos de las tinieblas en vez de ser súbditos de la luz no es que tú no puedes vivir la vida cristiana que se requiere en este día absolutamente lo puedes pero vendrán espíritus a convencerte de lo opuesto no es que este no podía hacerlo estos malos siervos si podían porque la biblia dice que el ministerio que Dios está dando si Dios confía dice que es un ministerio de poder querrán hacer los daños si no pueden mostrando que vendrán demonios a buscar a un predicador para buscar hacerlo caer buscar hacerlo fallar pero dice no pueden hacerle daño a ese testigo no pueden no pueden fallar no pueden caer porque Dios es omnisciente él no le puede tener confianza a alguien que sabe que va a caer Dios mostrando habrá falsos habrá personificadores pero también habrá un real ministerio que Dios enviará esos dos testigos Moisés y Elías pero dice que son dice estos estos que son si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos impresionante ahora escuche estas cosas mira donde está el poder de ellos donde está el poder el poder está en la boca te das cuenta te das cuenta que la Biblia revela donde estaría el poder de esos siervos en la boca fuego y no es un fuego natural es un fuego sobrenatural porque se necesita porque se necesita un ministerio con fuego en la boca bajo la séptima trompeta porque porque dice cada espíritu que se levante para atacar dice ellos ellos tienen fuego para acabar con aquellos que se levanten contra este tipo de ministerio y el propósito de Moisés y Elías es traer a escena el sello de Dios para los 144 mil es traer a escena que un pueblo redimido pero habrá dice espíritus que combaten combaten que la gente avance hasta el sello de Dios no había espíritus que combatían que la gente llegue hasta David no era Absalón evitando que la gente llegue a David antes de que llegue se paraba ven acá ven acá y le empezaba a conversar y todo por el estilo y al final le convencía que ya no tiene que ir nada más que se regrese con la unción de él y esa unción fue fue completamente suelta en todo el reino de David entonces la gente ahora ya no tenían un interés de llegar a David ya no tenían un interés de lo que David dice la gente decía bueno Absalón dice te das cuenta que lo mismo ha pasado la gente ya no tiene interés en operar lo que la Biblia dice no 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 mi pastor dice eso yo consulté con él y él me ha dicho que estoy bien él me ha dicho que esto él me ha dicho que lo otro eso era lo mismo en los días de David y Absalón tú hablabas con esa gente le decías pero David te ha dicho eso no no David no me ha dicho nada porque ellos ya no llegaban a David y la gente ya no está llegando a una relación íntima personal y diaria con la palabra la Biblia solo es un libro de adorno David para ellos era un rey de adorno pero el principal al que oían el principal con el que se juntaban y lo que tenían compañerismo era Absalón era Absalón era uno que era conquistado por propósitos personales pero de qué manera trabajaba con halagos entonces dijo que este reino que conquista con halagos este rey este astuto que conquista con halagos que hará convertirá el templo de Dios en una mezquita ahora mira mira ya como son los árabes como se les enseña ellos se les enseña a odiar a su hermano no dijo Jesús que estos empezarán a odiar a sus consiervos y a golpearlo pero con los borrachos como se complacerán odian dice al que está bien pero con el que está mal con el que está más o menos medio cuerdo medio ebrio con ellos dice están en compañía comen con ellos beben con ellos pero con el que está bien dice es un ataque te das cuenta como ellos pueden de repente con los rusos con los americanos con todo ello pero con Israel como lo odian te das cuenta que todos están de acuerdo si trata con los rusos si señores rusos como están señores americanos mira los ingleses mira los franceses los italianos los brasileños lo que sea pero con trata de los judíos muerte con ellos a quien sus enemigos sus hermanos sus hermanos no son hijos de Abraham ellos lo que pasa en lo natural eso es lo que está pasando en lo sobrenatural eso es lo que está pasando en lo sobrenatural entonces que es viene una unción para hacer de ti alguien que hermano uno que no tiene interés de bien para su pueblo para el pueblo que está correcto no en vez de ser entonces en vez de que la biblia la palabra de Dios los profetas esté en escena en ese templo no en ese templo es el corán te das cuenta por eso te das cuenta que en la iglesia en vez de que sea protagonista la biblia es protagonista es protagonista la doctrina romana pastor quiero bautizarme y como me va a bautizar en el nombre de la santísima trinidad nombre del padre del hijo del espíritu santo amén pastor como usted diga te crees que les importa lo que dice la biblia pero si fuera si fuera puede usted mostrarme a alguien bautizado en la biblia así no tengo que mostrarte nada la iglesia dice así amén pastor como usted diga te das cuenta que esa es la condición del mundo te das cuenta que la única cosa que la biblia no es protagonista lo mismo es ahora peor no es decir que la biblia no vale simplemente no la hacen protagonista tampoco te dicen los árabes que la biblia no vale solo que no la hacen protagonista esa es la mezquita allá no permiten adoración de hijos de Dios allá es adoración de musulmanes allá no creen en la venida real de Jesucristo ellos no creen en uno que viene a traer un reino sobrenatural un reino de vida eterna no ellos creen en un mahoma que va a levantarse para matar a los todos y hacer los súditos del Corán eso es lo que ellos creen y todos los días le ponen su caballo blanco ahí te das cuenta la clase de actitudes entonces nosotros tenemos que vigilar mira los dos pueblos ahí mira los dos clases de siervos ahí mira los dos pueblos aquí están los otros como tienen sus tierras tienen abundancia son en petróleo en todo por el estilo pero que hacen con ello buscando hacer túneles para atacar a sus hermanos pero que hace Israel con la tierra aunque sea desierto lo hace reverdecer porque ellos están esperando al Mesías ellos dicen el Mesías va a venir y no podemos esperarlo todos ociosos todo con una tierra desértica no queremos que el Mesías cuando venga encuentre el desierto floreciendo una tierra hermosa para eso ellos trabajan ellos cambian las circunstancias de su realidad en la que viven es el Israel ahora y tú dices tiene que ver eso con nosotros vuelve a Mateo mismo 24 Jesús dijo aprende de la higuera aprende de la higuera cuando sus hojas reverdecen entonces que es tu tierra de repente una tierra que no es tan buena para lo correcto tú empiezas a trabajar de repente no hay suficiente humedad ellos empiezan a sacar 200, 300, 400, 500 mil metros la cosa que hay que sacarle agua si hay que cargarle un poco de tierra y mezclarlo ellos lo hacen pero ellos quieren ver una tierra floreciente por más mala que sea la cambian su realidad lo mismo cuando tú entiendes tú estás operando y eso es la simiente natural de Abraham pero que tal la simiente espiritual la simiente espiritual también está trabajando para la tierra que Dios te ha dado tu vida tu cuerpo tú empiezas a trabajar para cambiar su realidad que mi vida no sea un desierto que no sea un lugar de cizaña de árboles cerrados no, no que mi tierra sea un lugar fructífero aleluya que todo aquel que llegue haya buen alimento no haya plantas venenosas calabazas silvestres no aleluya ellos están trabajando arduamente por eso entonces esa tierra que no servía ahora se ha convertido en turística mira lo que hacen de su tierra tiene guerra todos los días no se rinden no se detienen siguen avanzando aprende de la higuera digo entonces pero que es un espíritu diciendo no el señor no tarda no, no creo que ya no, no creo que sea la hora para estar listos entonces como resultado de que no crees que es la hora como resultado es un compañerismo con borrachos tú encuentras entonces una iglesia ebria porque te das cuenta como operan allá se les enseñan a esos pobres niños se les enseñan que que Israel es el enemigo y que mientras más judíos maten más vida eterna tendrán allá entonces los niños empiezan desde pequeñitos a traer bombas y quieren hacerse explotar ellos mismos ahí con un poco de soldados están locos igual con las mujeres y todo el mundo odiando y una lucha por acabar con Israel no es que les falta tierra si nos han quitado la tierra Israel tiene un poquito Israel lo tienen y la cincuentava parte tal vez de lo que tienen todos los árabes son doscientos millones de árabes alrededor de Israel tienen terreno en abundancia pero porque quieren quitarles un poquito ¿te das cuenta? entonces es lo mismo dentro de ti una batalla una lucha dentro de ti dentro de tu tierra seres sobrenaturales para arrebatarte ese deseo que tienes de Dios para hacer de ti una tierra donde Dios no cuente donde la palabra de Dios no sea protagonista pero si quieren adorar a Dios pero no el Dios real y verdadero un ala cambiale nombre todo por el estilo todo un desorden todo un desorden así estaba la tierra así está Medio Oriente allá en lo natural entonces Israel se quedó solo entonces en ese día ser un buen siervo no será fácil entonces la Biblia dice que Dios sabiendo lo que pasaría él enviaría un ministerio de poder él enviaría un ministerio que Dios sabía que clase de ataques iban a recibir y dice que los daños que le quieren hacer no puede alcanzarles si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacer el daño debe morir de la misma manera es por diseño es por decisión divina es por decreto divino Dios entendió lo que pasaría por qué estas cosas si usted se da cuenta dice ellos tienen poder tienen poder sobrenatural tienen poder sobre la naturaleza y el profeta dijo esa es la séptima trompeta mira eso en el sexto sello cuando él dice eso ellos tienen control ellos abren el sexto sello la séptima trompeta entonces que es un ministerio de poder es un ministerio hermano que dice le damos un poquito dice el verso 8 desde 7 cuando hayan acabado su testimonio 7 cuando terminen no antes cuando terminen tienen un tiempo señalado la bestia que sube de la misma hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará porque acabaron mientras tanto no ahora dice y sus cadáveres estarán en la plaza grande de la ciudad en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro señor fue crucificado escucha el verso 9 y de los de los pueblos de las tribus lengua, naciones no dijo que es necesario que profetice pueblos, tribus, lengua, naciones es paralelo y de los y los de los pueblos tribus, lengua, naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra un ministerio que llega a ser tormento un ministerio que va a atormentar dice a todos aquellos que no son hijos de Dios tenemos que saber lo que necesitamos porque es un ministerio que va a traer juicio a todo lo que ha desobedecido la palabra por eso ellos dicen ni merece lluvia sequía a ustedes y va a traer juicios el mundo no lo va a pasar el mundo hacen lo que quieren pero deja que venga Moisés y Elías sequía total y esto no y esto hermano y no pueden hacerlo nada pero termina lo matan ahora si celebran al fin no deshicimos de esos fanáticos dice que son tan felices que ellos salgan de escena era un tormento Moisés y Elías era un tormento pero para los 144 mil que era era el sello de Dios era el cordero era la palabra ¿te das cuenta lo que necesitamos? ¿por qué? porque Moisés y Elías no vienen a halagarlos no vienen a decirle bueno hermanos Cristo te ama te ama la nación es para Cristo y tanta cosa no ellos vienen a decir esta es la palabra y ustedes no la han guardado ellos vienen a defender la palabra ellos vienen a darte entendimiento la única manera y la única posibilidad de que tú tengas vida es por la palabra ellos vienen de esa manera ahora entonces pero ¿qué es? el mundo está infectado el mundo no puede recibir a Moisés y Elías ¿qué? ¿quién no quiere quién no quisiera oye mira Moisés está en tal sitio Moisés de la Biblia ¿quién no quisiera? pero la Biblia dice que lo van a odiar el Elías de la Biblia uy ¿quién no quisiera tomarse una foto con él? una foto con él lo quieren matar ¿pero por qué? ¿por qué? por el poder que ellos están operando ellos están trayendo juicio contra lo errado mostrando la clase de ministerio que vendrá bajo el séptimo sello es paralelo la clase de predicación que nosotros necesitamos ¿por qué? Absalón había trabajado tanto dice que había trabajado y los había convencido tanto leamos un poquito le dimos ayer creo que es segunda de Samuel capítulo 15 quiero leer acá donde dice bueno desde el 3 leamos como la gente ahí llegaba y dice entonces Absalón le decía mira tus palabras son buenas y justas más no tienes quien te oiga de parte del rey y decía Absalón ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia? y acontecía dice que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba de esta manera de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio escucha esto y así robaba Absalón el corazón de los de Israel el corazón de los de Israel fue acostumbrado fue acostumbrado se le robó ¿por qué? porque él sabía lo que David no hace David jamás hacía esas cosas David jamás buscaba tener amigos de esa manera ¿no? entonces pero Absalón mira como empezó a trabajar empezó empezó a elaborar empezó a operar empezó a acostumbrar a la gente a los halagos al buen trato hermano y la Biblia describe estas cosas de tal manera dice de esa manera robó el corazón de la gente robó el corazón de todo Israel lo mismo aquí cuando Moisés y Herías viene el mundo está acostumbrado a esta unción el mundo está acostumbrado a que le digas que está bien cuando no está está acostumbrado a que hacen lo malo se portan mal y todavía vas pero pórtate bien no seas así papá acostumbra así al niño mamá acostumbra así el profesor acostumbra así el psicólogo en el ejército en la universidad en todo lo acostumbra así cuando viene Moisés y Elías no este no tiene el amor de Dios Moisés y Elías no va a estar con halago no va a estar con cosas él no viene a jugar él viene con una misión él viene a hacer que se respete la palabra y el ministerio correcto no tiene éxito solo en 144 mil ¿por qué? porque el pueblo está acostumbrado a que se le diga que están bien dice les decía mira tus palabras son buenas y justas a eso se le acostumbró a que se le dé la razón ¿eh? se le acostumbró al pueblo es una unción que vino hasta que se le acostumbró lo mismo hoy se ha bombardeado se ha bombardeado los derechos del niño los derechos de la mujer los derechos del adolescente los derechos los derechos se ha bombardeado tanto los derechos de libertad sexual hay tanta cosa que cuando viene Elías y condena eso cuando viene Moisés y condena eso ¿eh? coja a los presos el problema es que no lo pueden coger pónganlo en la cárcel no pueden y cada día el tremendo cuicio tremendo hermano la gente se llenó de ira se llenó de enojo ¿por qué? no se llenaron de enojo contra David todo ese ejército de David que iban a David la gente que iba a David a consultar a David después se hay a ellos yendo a David pero para matarlo yendo a David para matarlo ¿pero por qué? porque alguien se robó su corazón ¿de qué manera? acostumbrándolos al buen trato acostumbrándolos a decirles que están bien cuando no están bien acostumbrarlos a decirles que tienen la razón cuando no la tienen esa es la unción que ha sido suelta en este día para darte la razón no importa para darte la razón para trabajarte el razonamiento pero este es un día hermano donde tenemos que entender no es si nos parece si nos sentimos bien si no nos sentimos bien no es si nos parece o no nos parece es lo que la palabra dice porque si no no estaremos aceptando ni dando bienvenida a Elías ¿quién es Elías? Cristo el Espíritu Santo la palabra o sea hay un propósito hermano entender las clases de unciones que vienen por eso te das cuenta que empieza a establecerse empieza a hacer plaga por ejemplo ve ya llega a ser costumbre fallas pastor fallé vuelta vienes vuelta fallé orión por el hermano el siempre el diablo lo está ganando y el profeta dice que ni el diablo es que ya llegas a acostumbrarte a operar en esas cosas y llega a ser moda y ya que hables de un cristianismo victorioso no que hables de un cristianismo real de un compromiso fiel y serio con Dios no el que ya te ha acostumbrado no Dios entiende que somos carne Dios entiende cierto por eso envió su palabra para ayudarte para que nunca seas derrotado el entiende que no puedes vencer por eso te envió un poder para vencer para no ser derrotado el sabe tus límites pero ahí está la astucia de lucero trabajando por eso en este día es importante examinar siendo que Jesús advierte que aparecería en escena siervo infiel y siervo fiel dijo bienaventurado el siervo cuando Dios venga lo haya dando el alimento correcto que la gente esté siendo alimentada de la verdad no de la mentira de que las alimentaba Absalón Absalón también traía alimento también decía que él decía tienes la razón tus palabras son buenas y justas disculpa para saludarte los tomaba los abrazaba los besaba de esa manera los puso ebrios en vez de estar de lado por David se embriagaban y querían matar a David te das cuenta que esa misma ebriedad estuvo en Saúl Saúl decía David ven tocame música y lo tocaba gracio David contento con su músico cuando de pronto entraba ese espíritu cogía la espada a matarlo él mandaba llamarlo se sentía también de pronto otra vez quería matarlo lo mismo hermano gente que viene oh aleluya el Señor yo te amo hoy día cantan hoy día deciden ser músicos para el Señor cantantes para Dios mañana están traicionándolo mañana están manchando su testimonio te das cuenta que la misma locura de Saúl ha vuelto el mismo veneno de Absalón está en la escena y sin la palabra no veremos nada y esa es la lucha y esa es la batalla no es golpear a un hermano criticar no es investigar y cuidar que mi actitud sea cuerda sea correcta sea sincera sea verdadera ese era Absalón y esas son las cosas que la Biblia advierte que tomaría en lugar Jesús advirtió que tomaría lugar el mal siervo y el buen siervo estaría relacionado con el alimento entonces ahí está Absalón dándoles esas cosas y ahí está David y cuando entonces encuentran ese pueblo yéndose detrás de Absalón para matar a David Absalón convenciéndoles que les conviene luchar contra David y hay mucha gente hermano que está convencida que ellos no tienen ningún hambre ninguna sed de luchar por vivir un tener un buen testimonio de cristianos no se les apagó ese deseo lo único que están buscando cómo justificarse si leen la Biblia están buscando algo que diga la gracia de Dios no importa cómo estabas tal vez contaminado si hayan el mensaje buscando que algo les dé la razón tú crees que están buscando desafío que están buscando órdenes están buscando instrucción para la batalla no están buscando alguna palabrita por ahí que ah no también David falló y Dios lo amó y todo eso eso no es natural esa forma de vida cristiana no es natural está profetizado que sería diabólica eso pero no parece sin la palabra de Dios las cosas que son diabólicas no nos parecen diabólicas no nos parecen humanas porque al razonamiento de las cosas del diablo al razonamiento al pensamiento humano al diagnóstico del entendimiento humano no es mala no es mala acaso no has visto allá en los días del hermano Branja cuando cuando está muriendo su niña y Dios no la escucha cuando está muriendo su esposa y Dios no la escucha viene el lucero y le dice ahora es por todos Dios te escucha los enfermos se sanan y por ti no te escucha que clase de Dios tienes y bien que la Biblia dice que te ama no ves como tu pequeña niña sufre que un solo movimiento de él y toda enfermedad se acaba y no te escucha y el profeta dice claro es irrazonable y casi dice me doblega porque estuve a punto de decir pues si es así no le serviré pero algo dentro de mi salió y que quien eres tú lo que Dios dio lo que Dios dio él puede quitarlo él tiene el control él sabe lo que hace él no se comete errores pero al razonamiento lucero tenía razón no parecía malo no parecía malo entonces podemos ver como es que aquí la Biblia dice de esa manera Absalón robaba el corazón de su gente entonces pero diciendo Dios que en el final enviaría esa clase de ministerio para la gente de la séptima trompeta para los 144 mil ve porque tenemos que entender lo que necesitamos tú tienes que entender cuál es tu necesidad para ser libre te das cuenta que los 144 mil son nada ni se sabe ni quiénes son hasta que llegan estos dos profetas te das cuenta que necesitan un ministerio hermano que no se gana la simpatía de nadie se gana el odio total ¿por qué? porque ha sido suelto una unción para acostumbrar a la gente a que tienen la razón cuando no la tienen tus palabras son buenas son justas a todo el mundo le daba la razón y esos son los líderes que están propetizados que aparecerían en el fin están buscando congraciarse con todos sobre todo si diezmo ofrenda haga lo que quiera oh hermano vamos a orar por ti el señor te va a ayudar el señor te va a bendecir la única manera que les enoje es porque no tendrían mano de ofrendar porque a Absalón no le importaba quién era si estaban mal si tenían o no la razón la única manera es que eran sus intereses de él ese es el punto entonces la biblia dice que es lo que ellos necesitaron los 144 mil dice que ellos necesitaron a Moisés y Elías necesitaron un ministerio pero hermano que clase de ministerio que provocaba la ira de todos y porque la gente se enojaría en los días de Absalón porque ya no les daban la razón porque si les decían ahora la verdad ya no les gustaba porque ya les acostumbró Absalón a la mentira dice tienes la razón sus palabras son buenas y justas era mentira a todo el mundo le daba la razón y cuando tú te acostumbras a la mentira cuando vienes y hermano como vas a decir amén de repente a una predicación somos la novia estamos listos para el rapto somos la sagra de Dios estamos volando de las alturas estamos listos ahorita morimos ahorita mismo estamos en el cielo y todas esas cosas pero jamás te va a decir lo que se requiere para eso no es que Dios va a llevar cualquier cosa Él pone condiciones y Él dice que clase de gente lo seguirá a Él por eso cuando tú miras estos 144 mil luego miras el resultado de estos profetas mira donde llevarán la gente que clase de iglesia mira Apocalipsis 14 ellos vienen trabajan se gadean al odio de la gente pero mire el resultado que produce su ministerio dice el verso 1 14 1 después mire aquí el cordero estaba en pie sobre el monte Sion y con él 144 mil estos estos llevaron y llevaron a su pueblo hacia el cordero ahora estos 144 mil como dice Elías ahora donde donde termina su obra de ellos cuando unen ahí esos 144 mil con el cordero a donde está llevando a esa unión con el cordero y que gente puede estar con el cordero 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente hermano ellos tenían el nombre de él hermano que tiene que ver con el nombre el nombre tiene que ver con la naturaleza que tú tienes con lo que tú eres no solamente su nombre fulano se llama no 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 el nombre tiene que ver con lo que tú eres porque el nombre es una posesión pero cuando Dios decía Judá eso era una posesión lo posesionaba en el lugar donde pertenecía Judá por eso cuando cuando Jacob quería ser cambiado Dios le dijo tienes que saber tienes que reconocer y decir donde está mal no señor tienes que decir tu nombre y Dios le pedía que hable su nombre y él no quería aceptar su nombre pero cuando lo aceptó pudo ser cambiado entonces pero estos 144 mil tienen el nombre de él escuchen estas cosas bueno hablemos un poquito la Biblia dice que cuando vino Génesis 2 dice todo estaba en desorden todo estaba en desorden fuera de su orden fuera de lo normal no es que las cosas habían sido sacadas fuera de escena no habían sido desordenadas todo era todo era un desorden no estaba como debería ser y lo que se necesitaba es que las cosas vuelvan a su orden vuelvan a su curso normal para que funcionen bien y tú dices pero no puede ser si yo ahí el carro tiene llantas si tiene ahí están cuéntalo cuántas tiene cuatro pero la tiene arriba en no arriba en el techo ahí están bien colocadas las cuatro nunca va a funcionar porque está fuera de su lugar entonces si el cristianismo para que funcione todas las cosas tienen que ser colocadas en su lugar y eso es lo que hizo la serpiente allá cuando tú miras aquí la Biblia dice que estos ahora dice tienen el nombre de él mire el logro de ese ministerio lograr que la gente reciba el nombre de él en otras palabras lograr que la gente reciba el pensar de él el desear de él el actuar de él el vivir de él el objetivo de este ministerio es lograr que ese pueblo reciba lo que él es la acción llevar a cabo la acción de Dios un pueblo que actúe como Dios que actúe en las acciones de Dios pero para ellos él tuvo él tuvo que sacarles del desorden al orden pero cuánto tiempo tal vez estuvieron acostumbrados tal vez estuvieron acostumbrados a tomar la cuchara con los dedos de los pies y comer cuántas horas tal vez se demoraban para terminar un plato de esa manera tal vez lo hacían pero con mucha práctica entonces Moisés y Elías no vino a quitarle la cuchara ni a quitarle ese pie vino a poner la cuchara donde debe ir en la mano pero ellos no estaban acostumbrados a operar con la mano porque la táctica de Satanás es hacer que operes en desorden y cuando operas en desorden operas como debe ser entonces vas a tener problemas vas a tener dificultades míralo Gedeón como estaba su entendimiento estaba en un desorden le decías a él Dios venía y le decía tú puedes vencer no señor yo no puedo vencer nada él no aceptaba lo que él está aceptando él está aceptando la derrota está aceptando que él no puede vencer que él no está para eso entonces Dios vino a poner en orden su pensamiento Dios vino a poner en orden su concepto que él tenía de él Dios le dijo varón valiente y esforzado no señor yo soy el más pequeño el más débil yo soy pobrecito habla con los cristianos hoy hermano tú eres el cristiano tú eres la novia los que van a vencer los que nunca van a contaminar su testimonio si hermano pero yo paso problemas yo tengo dificultades tengo luchas uy tanta tentación si supieras mi vida hermanos son un mundo que han sido que han sido desordenados y no es para que estén hablando eso pero ha sido desordenado tu pensar por lo tanto como resultado es desordenado tu lenguaje porque dijo dijo Pablo todo lo bueno todo lo correcto todo lo digno todo lo que es bueno en esto pensar en esto hablar entonces el dijo ve que un poquito por ahí quiere venirte algo de tristeza canta himnos ora la cosa dijo que nunca des lugar a un lenguaje derrotado estaba en un caos estaba en un desorden su vida entonces podemos ver como es que cuando vino allá mira 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 como es que entró la serpiente y trabajó con Eva que es empezó a buscar que ella sea desobediente a la palabra empezó a hacerle operar en lo errado pero el misterio es que para que opere en la iglesia tuvo que primero corromper allá afuera para que el venga a corromper la iglesia para que corrompa tu miras tu miras el paralelo miremos un poquito aquí en aquí en Daniel Daniel capítulo 5 dice el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino Belsasar y con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor o sea dice en presencia de los de los mil de sus invitados de todos bebía vino estaba embriagado otra vez embriagado lo mismo que allá dice pero estando dice gustoso de ese vino de esa borrachera mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén en ese momento de embriaguez él quiere que traigan a escena los utensilios de la casa de Dios y esos utensilios fueron hechos por dos hombres uno de Judá y uno de Dan hombres que a los cuales descendió la sabiduría para traer a escena utensilios especiales esos no eran cualquier utensilios eran utensilios traídos a escena por la sabiduría de Dios y el y Belsasar no está contento de él de estar contaminado de él de estar con sus mujeres con viajas no él quiere si ya tenía sus vasos ya tenía su vino ya tenía todo pero bajo un deseo aparte de que ya ellos se han contaminado ahora el último plan es contaminar los utensilios de la casa de Dios o contaminar al pueblo de Dios porque eso tipificaba al pueblo de Dios entonces la Biblia dice que habían traído el templo de Jerusalén para que para que bebiesen en ellos para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas te cuenta el deseo es contaminar es colocar colocar a esos vasos a disposición de toda esa corrupción esa embriaguez esa borrachera en la que estaban por eso dice el mal siervo también buscará meter al pueblo de Dios en ese compañerismo en ese embriaguez en todo eso porque es la obra final del diablo tener una iglesia corrupta si es un pastor conquistado a él no le importa una iglesia correcta a él no le importa tener un pueblo correcto no él está contento con un pueblo ebrio con gente que no son completamente cristianos dice el profético yo no creo en uno que está ebrio y cuerdo a la vez o pecador y santo a la vez o medio pecador o blanco y medio blanco y medio negro no busquemos realidad entonces esa es la obra que el diablo quería hacer y dice que en ese tiempo es donde donde él hizo eso descendió una mano del cielo y trajo un mensaje de juicio para el que hizo eso ahí es una mano descendiendo del cielo pero allá es dos testigos Moisés y Elías que es lo mismo es lo mismo entonces cuando nosotros vamos otra vez allá a Génesis para mirar porque todo lo que terminara en Apocalipsis empezó en Génesis cuando miramos en Génesis 3 escucha estas cosas pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho ahora mire la descripción que Dios da la descripción a lo que el veredicto que Dios da ahora dice más que todos los animales del campo en otras palabras ve en otras palabras tú cuando describes fulano es el mejor corredor de todos claro ya cuando ha concursado cuando ya ha corrido la carrera puede saber quien es el mejor te das cuenta en ese día empezó a operarse esas acciones la serpiente dice que empezó a tomar control de todo empezó a mostrar su astucia su capacidad sobre todos sobre todos los animales del campo su astucia empezó dice era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho lo que Dios había hecho los llevó a operar en astucia los llevó a operar fuera de la palabra en astucia dice todo lo puso en desorden pero más astuta más desordenada que todos más elevada en rebelión a todos era la serpiente y lideraba sobre todos lo mismo aquí lo mismo pasó el mismo ser que aquí puso en astucia todos los animales del campo porque esos animales están tipificando a la gente están tipificando a personas a esos animales que Adán le puso nombre porque Adán tuvo que venir y poner nombre a esos animales ¿por qué? ¿por qué tuvo que ponerles nombre? ¿por qué era necesidad de ponerles nombre? porque nombre significaba volverles otra vez a su orden ponerles en orden otra vez ¿por qué necesitaban que el nombre que Adán venga? la serpiente era astuta hizo todo eso ¿eh? pero ¿a qué? a los animales que Adán les puso nombre tú puedes ver el capítulo 2 se están poniendo nombre a los animales ¿no? a esos mismos animales que Adán les puso nombre les dio su posición el profeta dijo cuando nacía un niño y la mujer hebrea decía Judá Gad dice ¿qué es? eso significaba la posición que les pertenecía entonces a estos animales que Adán les había puesto nombre ahora dice ellos están operando en géneres y estrés en astucia pero la serpiente está dice más astuta y la Biblia luego después que dice astuta empieza a revelar cómo es que se está saliendo de su posición cómo es que la serpiente se sale de la posición de un animal y su astucia se eleva tanto que quiere irrumpir el reino de los humanos porque la serpiente está en el orden de animales pero está saliendo de la posición de los animales al orden de los humanos no se está quedando en la posición que Dios le dio que lo llevó a esa astucia pero no solo ella todos los animales están operando en astucia es decir están operando fuera de su posición están operando en una unción que les está sacando fuera de su lugar que les está volviendo locos ¿qué pasaría? si tú ves una oveja yendo a quitarle la agua sucia al cerdo ¿qué pensarías de eso? y tú verías al cerdo huyendo del agua sucia y verías de repente a la oveja yendo a cazar conejos y al lobo no comiendo pasto por ahí y todo humildecito tú dirías ¿qué está pasando? las cosas están fuera de su orden fuera de su lugar pues eso es lo que pasó en el Edén el mismo ser que vino en Génesis 1 y todo trajo en desorden todo lo puso en desorden fuera de orden la serpiente otra vez va a poner a todos fuera de su orden el diablo encarnado de la serpiente y los va a liderar dice a ellos en su astucia los va a liderar a salirse fuera de su orden porque por eso dice Dios hizo Dios hizo si tú ves en Génesis 2 la Biblia dice el verso 2 19 Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán escuche esto y las trajo a Adán para que viese como las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo más para Adán no se ha ayudado ni para él ¿qué es? Dios lo trajo hizo todos los animales luego ven Adán ponles nombre en otras palabras señalales su posesión señalales su mundo en los cuales van a moverse porque es el mundo el mundo de los leones el mundo de las hienas el mundo de la es un mundo diferente y cada uno sabe reconocer su mundo tú nunca lo ves al leoncito desesperado ir por detrás de la manada de jabalís a vivir con ellos no el león está buscando su especie el tigre su especie los lobos buscan su especie eso es lo que Dios creó pero luego dice ellos todos la serpiente y todo un espíritu vino para hacerlos operar en astucia es decir romper las leyes de Dios alguien se cree astuto voy a voy a voy a robarle a alguien voy a quitar el carro voy a pasarme la luz roja para quebrar las leyes para salirse para operar fuera del curso de las leyes entonces dice que que es todo estaba en desorden otra vez cuando vino la serpiente empezó a ponerle en desorden tal vez le dijo bueno tú no te vas a llamar perro tú te vas a llamar puma y ahora en adelante vas a operar como ese y ahí estaba el perro buscando tratar de operar como un puma a la oveja tú eres cabra y estaba buscando la oveja saltar como cabra todo era un caos todo era un desorden mostrando la misma obra del diablo vendrá aquí hacerte operar en astucia si te convence que eres cabra vas a estar buscando como fallar vas a estar buscando escuchar las cosas que te hagan fallar pero cuando Cristo vino aquí el mismo Adán porque Cristo era el posterior Adán era Cristo el posterior Adán cuando Cristo vino otra vez pasaron porque animales son tipo de personas lo que Adán hizo allá simplemente era un símbolo era una profecía de lo que el real y verdadero Adán va a ser porque cuando Cristo vino el posterior Adán por aquí pasó uno de ellos digo tú no eres Simón te he engañado no yo soy Simón que significaba arena movediza que hoy me dicen algo mañana otra cosa ha pasado otra cosa cualquier viento me sacude cualquier problemita me derrota no digo tú no eres así es mentira que tú eres así tú eres una roca tú eres Pedro tú eres fuerte tú no puedes ser derrotado que es estaba en desorden ahí estaba Saulo yo soy el gran Saulo el de Saúl el gran rey no le dijo tú no eres Saulo tú eres Pablo que es Adán puso nombre la serpiente vino y lo desordenó aquí venía el postrer Adán a deshacer las obras del diablo ahí estaba convencida la samaritana que ella tú eres prostituta entonces Cristo vino y le dijo ¿qué? y empezó a revelar todas esas cosas dijo no soy y en vez de trabajar y buscar conquistar y corromper los hombres seducirlos para para llevarlos a pecado empezó más bien buscar llevarlos a Cristo ahí es donde deberían operar siempre pero todo era un desorden lo mismo entonces cuando llegó la serpiente a Eva buscaba convencerle que puede operar como los animales no tú eres como uno de nosotros tú eres una serpiente ven opera como los animales si a Eva buscaba hacerle operar en la esfera de animales como como tal vez lo haría operar a León como lo haría operar al tigre ¿eh? como lo haría entonces buscaba hacerlo operar aquí a este a este de Gadara a este creyente como lo hacía operar como endemoniado a Saqueo lo hacía operar tan ávaro y no cada uno operando en desorden ellos eran hijos de Dios para que estén operando diferente pero como estaban operando los hijos de Dios ¿eh? entonces dice ¿qué es? por eso dijo Moisés y Elías vino para sacarlos fuera de ese desorden y ponerlos en orden entonces en otras palabras vino a decirles no es que yo soy esto tú no eres esto tú no eres para que vivas esa vida tú eres para que vivas la vida de él pero hermano tú no eres para que hables ese lenguaje ese lenguaje tu lenguaje es el lenguaje de él tu pensamiento es el pensamiento de él tu deseo es el deseo de él ¿qué es? Moisés y Elías colocó el nombre de él en los 144.000 eso es lo que nosotros necesitamos necesitamos una predicación que nos enseñe lo que es nuestro pensar lo que es nuestro desear real que nos saque de lo errado de lo que está pervertido que condene las cosas que no deben ser es la única manera de terminar recibiendo lo de él ¿por qué no deseamos el pensar de Cristo? porque no hay nadie que nos diga que lo necesitamos y que no nos conviene tener el nuestro que parece que es nuestro pero el pensar que debemos tener es el pensar de él el desear de él el actuar de él la lealtad de él la fidelidad de él la obediencia de él tenemos que entender cuál es nuestra necesidad por eso dijo ¿qué es? oh dice ellos tienen el nombre de él en su frente por eso dijo ¿qué es? es revelación y revelación es el entendimiento revelación es la predicación que recibes se les predicó que ellos son llamados para actuar las obras de él pero cuando tú no entiendes eso cada uno vive su vida cada uno expresa sus acciones su pensamiento su manera de actuar de vivir pero este ministerio le dijo no, no, no nunca les aceptó nada no es que yo soy así no dijo ¿quieres ser cristiano? tiene que estar dispuesto a elevarte más allá no es que qué difícil la vida de Cristo no es que nunca he visto él tuvo que convencerles podemos traer a escena lo que nunca se ha visto si Henry Ford no lo quitaron esa revelación de traer a escena lo que nunca se había visto a los hermanos Roy nunca le quitaron le arrebataron de su corazón traer a escena lo que no se había visto y ahora la palabra nos dice que bajo la séptima trompeta vendrá un pueblo que traerá a escena el nombre de su padre en su frente lo que nunca se ha visto el caminar de Dios el vivir de Dios el actuar de Dios si hombres no se dejaron arrebatar esa visión que tenían y esas cosas que trajeron a escena cambió el mundo pero no para vida porque era sin Cristo pero estas cosas traerán a escena vida eterna pero que es tuvo que venir un ministerio hermano un ministerio de poder no un ministerio de cobardes consentidores no ministerio que entendía a ellos les conviene nuevo nombre nuevas acciones nuevo pensar nuevos deseos nuevo entendimiento tuvieron que pararse firmes y tal vez el perro quería balar como oveja y ahí estaba tú no eres oveja tú ladra como perro y ahí estaba el lobo tal vez simulando que es una cabra no, no, no aúlla como lobo tú debes aúllar no es que yo no puedo balar bien es que no eres oveja hermano es que yo tengo problemas es que no estás diseñado para vivir más o menos mientras tú mientras tú deseas vivir más o menos como cristiano tú no puedes tener éxito tú estás diseñado para vivir una super vida cristiana aleluya estás diseñado para tener una super mente un super entendimiento una super sabiduría super acciones la vida de él ha sido diseñado ha sido diseñado para tú ser el portador de la vida de él tú lo has sido diseñado para ser portador de cosas que no te edifican vas a tener problemas es como que quieres hacerlo al carro andar con agua o mezclarlo con agua y gasolina vas a tener problemas pero coloca en el carro lo que debe ser donde debe ir aceite coloca aceite donde debe ir gasolina gasolina donde debe ir líquido de frenos ahí colócale y tú no vas a tener problemas el carro no te va a dar problemas te va a solucionar problemas te va a ayudar a viajar a lo que sea a llevar tu carga ¿te das cuenta? entonces la vida cristiana no es problema pero cuando la gente tiene problemas cuando no entiende que han sido llamado a ser portadores del nombre de él esa es la vida de él la naturaleza de él pero ahí estará el diablo para decirte pero si nunca has visto ¿para qué pasa creer en lo que no has visto? hay un mundo invisible y mientras más pasan los días empezará a hacerse visible el infierno subiendo a la tierra pero el cielo descendiendo aleluya si la vida de él fue colocada en la iglesia alfa omega es lo mismo y es el propósito de Dios para ti es un plan simple es un trabajo es una clase de ministerio tienes que entender la predicación que necesitas tienes que entender la clase de compañerismo que necesitas ese compañerismo como dice Yelías mira donde les llevó tienes que entender la clase de padre la clase de madre la clase de hermanos la clase de compañerismo que tú necesitas la clase de iglesia la clase de predicación tú tienes que entender lo que necesitas Porque va a haber muchos salones Viniendo a predicarte Viniendo a darte la razón cuando no la tienes Nunca te detengas hasta que tengas La naturaleza de él Porque la Biblia profetiza No es que era el plan de Dios y no se cumplió Dice que se logró Moisés y Elías lograron su objetivo Bajo la séptima trompeta Y acaso bajo el séptimo sello No va a lograr ese ministerio su objetivo Lo va a lograr El nombre de él Aleluya, ¿por qué? Porque ella recibe el nombre de él Todo lo que él es es ella ¿Pero qué es? Tienes que atreverte a creerlo Y ahí estaba Dios repitiendo Varón valiente y esforzado No soy valiente, valiente y esforzado No soy valiente y esforzado No soy Hasta que al final dijo Puede ser que sea, ¿no? Eres Tal vez eres Al final empezó a caminar Con ese entendimiento Aleluya Necesitamos mantenernos en la presencia De esa palabra Hasta que tome realidad Gloria al Señor Una de las dos cosas La otra es Ese ministerio donde Esos siervos donde Bueno Cualquier clase de comida Cualquier clase de De bebida Por lo tanto La condición Borrachos Dice Y a ellos les gustaba Esa compañía de borrachos Si es un predicador Tenemos que examinar Que clase de iglesia Queremos ver Si nos gusta Si nos gusta borrachos Jóvenes que hoy lo ves bien Mañana ¿Cómo serán? No sabes No sabes que puedes confiar No sabes lo que va a pasar con ellos Pero tú quieres gente cuerda ¿No? Gente que sepa lo que Lo mismo tú Lo mismo tú hermano Tiene que ser tu deseo Por eso tú dices Hermano de repente invertí Apoyé Hice un esfuerzo acá Pero tienes que luchar Para que no sea un mal siervo El predicador Porque si tú no deseas Por eso ese entendimiento Lo que la Biblia Profetiza que vendría Hay dos clases de siervos Profetizados que vendrán Y tú tienes que entender Lo que te conviene desear Si tú no lo deseas Dios no te lo puede dar ¿Qué es? Va a molestar Las cosas Entonces una parte de ti Va a ser molestada Pero otra parte de ti Va a ser gozado Porque 144.000 en la tierra Están gozándose ¿Ve? Pero la otra parte Están furiosos Están molestos Con el mismo ministerio ¿Cuál es el resultado? Quieren matar A María de Elías Se regocija Pero ¿Cuál es el resultado De los otros? Dice caminan Y están unidos con el cordero Han logrado esa unión ¿Ah? Entonces Ese es el entendimiento Que tenemos que tener Este día hermano Por eso que Decía Ellos Siguen al cordero Y oí una voz Del cielo Como estruendo De muchas aguas Como sonido De un gran trueno De voz Y la voz que oí Era como de pistas Que tocaban sus arpas Y cantaba un cántico nuevo Delante del trono Y delante de los cuatro seres Vivientes y los ancianos Y nadie podía aprender El cántico Sino aquellos 144 mil Que fueron redimidos De entre los de la tierra Parece sencillo Pero dice que nadie Podía aprender Ese cántico No lo podían hacer ¿Por qué? Porque cantar De ser leal De ser fiel No existía En el lenguaje De Absalom Cantar de victoria En los días de David No existía No Sigualdad Que es guerrero Desde su juventud Decía La gente se volvió Cobarde para lo correcto Pero se volvieron valientes Contra lo correcto Para lo errado Muy valientes Entonces te das cuenta Que aquí hay gente Que si trata de fallar No les importa su vida No les importa su familia Pero diles Que sean cristianos Como debe ser Ah hermano Somos carne No solo Dios es perfecto Eso es lo que se está dibujando En el pensamiento de la gente Esa es la batalla O sea No es No es algo mágico Es entendimiento Tenemos que entender Que debe ser ordenado Nuestra exposición Nuestro entender Nuestro desear Dice Esto no se contaminaron Con mujeres Que contaminó El huerto Una mujer Que contaminó A Sansón Mujer Que contaminó A Israel Bajo la doctrina De Balaam Mujeres Que trajo el juicio Uno día de Noé Mujeres Que es mujer Iglesia Mostrando Donde estaría La fuerza del enemigo La fuerza del diablo Solamente provocando en ti Un deseo de iglesia Porque cuál es el énfasis De Roma Dios está en su iglesia Cuál es el énfasis De la palabra De Cristo Y todos los profetas Dios está en su palabra Entonces Tú tienes que ser libre No se contaminaron Con ese pensamiento De solamente Tener una iglesia Tener un predicador No No se contaminaron De eso Ellos sabían Lo que necesitaban Necesitaban un cambio real Dentro de ellos Pero no se los va a regalar Dios Ni por imposición de mano De nadie va a venir Tienes que entender Lo que necesitas Y luego tú decides Luchar por eso Pelear por eso Ser valiente Por eso Pongámonos de pie Aleluya Entonces dice Estos son vírgenes Estos son los que siguen Al cordero Por donde quiera que va Ahora mire el logro Mire el logro De Moisés y Elías Un pueblo que ahora Sigue la palabra ¿Te das cuenta? Antes que estaba siguiendo Pero te das cuenta Que empieza ¿Cuál es el logro? ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Por qué? No es difícil Seguir la vida cristiana Seguir la palabra Como debe ser Hermano Pensamiento De tanta derrota No Tiene que venir Ese espíritu Tiene que venir Esa predicación Para sacarnos Todas esas tonterías Que son Que no son nuestras Hermano ¿Cómo es que Dios Luchó para convencerle Que no es Simón Que es Pedro? ¿Cómo es que Dios Luchó para mostrarle Que no es una prostituta Que ella es Una hija de Dios Con Raab Con Saqueo Con todos Lo mismo Dios tiene que luchar Para mostrarte No eres cualquier clase De persona No es que La gente piensa Yo no sería igual Que los demás Si tuviera cinco manos O tres No es eso No es lo físico Lo que marca la diferencia Es que Dios Te dé a ti El entendimiento En tu corazón De las acciones Que se requiere Operar Para que Él Se agrade No es lo que Yo quiero operar Recuerda Recuerda Que todos los tipos Hablan de eso Y Josué Entendía eso Si Él se agrada Todo será fácil Y la palabra Revela Lo que a Él le agrada Bueno Es tarde Vamos a Le agradecer al Señor Y si Dios Todavía nos permite Estar mañana Pues Estaremos Buscando Enfatizar Nuestra atención En la palabra Del Señor Dios lo bendiga a todos Vamos a orar Señor en el nombre De Jesucristo Muchas gracias Por este día Y el tiempo Que nos has asignado Para enfocar nuestra atención Señor en verdades Que edifican nuestra fe Fortalecen Señor Nuestro hombre interior Señor ilumina En nuestra alma Sacan fuera de escena Tinieblas Y podemos ver Señor realidades En las cuales Señor Si cada uno Lo anhela y lo desea Podrán ser hechas claras A cada uno De los corazones De tus hijos Señor Para traer a escena El resultado Que tú requieres Padre Y que nos conviene Agradarte Señor Oh Padre Que cada uno Anhela iluminación En sus corazones Por esa luz divina Señor Y entonces Señor No habrá Forma de que la mentira Padre Tenga éxito En la vida De ningún creyente Señor Nos adviertes Por tu palabra Las cosas que tomarán lugar Y Señor Y a eso añades Revelarnos Señor Las cosas que Hoy día Señor Están tomando lugar A la luz de tu palabra Gracias Señor Por todo ello En el nombre de Jesús Padre Bendice Honra Señor La fe Y el respeto A tu palabra De cada uno De tus hijos Señor Recompensa El sacrificio Y el esfuerzo De cada uno Padre En el nombre De Jesucristo Suplicamos Que Señor Proveas la necesidad De cada uno De tus hijos En donde estén Señor En donde tu palabra Llegue Que también con ello Vaya el suplir De sus necesidades Padre En el nombre De Jesús Suplicamos ello Y te damos Gracias por todo Señor Amén Dios los bendiga A todos Gloria a Señor